Y a medida que se acerca el día de las elecciones municipales, así mismo los partidos arrecen sus actividades en calles y avenidas. Sin embargo, esto implica una contaminación del medio ambiente y una agresión auditiva con graves daños a las personas. Esto debido a los altos decibeles de la música. Es por esto que ambientalistas llaman a los políticos a realizar actividades amigables con el entorno. Conectamos con Maylen Reyes, que se encuentra en Santo Domingo Oeste. Adelante Maylen, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Las principales calles y avenidas del país están repletas con pancartas, vallas y afiches publicitarios de propagandas políticas. Aquí en Santo Domingo Oeste, algunos candidatos a diferentes cargos selectivos no respetan ni los árboles para colocar letreros. Los postes del tendido eléctrico tienen hasta cinco afiches o simplemente los pintan. Es por esto que ambientalistas entienden que los partidos deben de empezar a utilizar otros recursos o materiales para publicitarse. Hay que utilizar productos materiales que puedan ser 100% reciclables. No puede hacerse. No parece ser eficiente. No parece ser civilizado. crear documentos, crear papeles, crear estructuras que solamente se utilicen un solo día. Es decir, que sean elementos desechables. Otra problemática que afecta al medio ambiente son las marchas y el alto volumen de la música que utilizan los aspirantes. Las actividades públicas no pueden ser planificadas de forma tal que cuando se haga la actividad se contribuya a la contaminación de la ciudad. Mientras los ciudadanos consideran que pasadas las elecciones se debe de iniciar el proceso para quitar la propaganda. Yo quiero que lo quiten hasta esta noche porque eso es lo que está dando ahí. Eso es basura. Ellos tienen que ayudarnos a poner un torto ahí. No trae basura porque ellos no hacen nada. Bueno, si deberían de quitarla, claro. ¿Por qué? Llaman suciedad a la calle. Se olvidan de que la ponen. Presidentes en Santo Domingo Oeste llaman a las autoridades municipales que tras culminar el proceso electoral quiten toda la propaganda que hay en el municipio para de esa forma quitar la arrabalización en la cual se encuentra. Con esta información retorno al set de noticias. Muchísimas gracias Maylen.